El Macanas dispone de restaurante, bar y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en Santa Teresa, a 12 kilómetros de Montezuma. El Bed and Breakfast también cuenta con solarium, vistas al jardín y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen baño privado con bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento ofrece un servicio de guardería. El Bed and Breakfast ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y la zona es ideal para practicar snorkel. Además, el Macanas proporciona un servicio de alquiler de coches y se encuentra a 17 kilómetros de tambor y a 32 kilómetros de montaña grande. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com